bienvenidos al canal de las dos muñecas si quieres saber cómo hacer este nom para tu jardín en 30 minutos vamos a mirar el vídeo vamos ya viene la navidad y entonces tenemos que estar listos les voy a enseñar cómo hacer este nom lo que vas a necesitar es un par de calcetines mire de diferentes colores porque esto lo importante esto lo más gracioso esto va a ser la nariz del nome y por supuesto un par de guantes miren mírenlo bien están súper hermosos yo creo que al nome le va a encantar por supuesto necesitamos una gorrito un gorrito de santa claus este lo voy a usar como la base este va a ser el cuerpo del nome tengo listón o cuerda para ponerlo alrededor y amarrar las cosas que necesito y lo más importante es esto que se llama white pine garland 25 pies lo primero que tenemos que hacer tenemos que cortar el listón de esto está listo para abrir y vamos a abrirlo de aquí aquí es donde vamos a medir aquí le vamos a cortar un poquito y ya estamos de regreso como ya tengo todas las cosas partidas a la medida que yo quiero las vamos a unir así todas juntas y de aquí vamos a dividir el cuerpo del nome miren así ya que está todo tupido es cuando se empieza a mirar un poquito mejor ya acabamos con el segundo paso de amarrar todas las ramas y ahora lo vamos a poner encima del bote que agarramos para que se empiece a mirar como el cuerpo del nome y lo vas a encimar básicamente lo vas a poner básicamente en el medio así y de aquí lo vas a decorar como lo quieras ver si lo quieres ver delgadito gordito así se empieza a mirar el nome como pueden ver está totalmente alrededor de la canica del bote y ahora va lo principal que es el gorrito porque es más gracioso cuando el nome tiene un poquito de gorrito aquí y este gorrito dice jojojo entonces es más gracioso miren entonces le vas a poner así así el gorrito así bien amarradito porque aquí en illinois hace mucho viento la naricita yo creo que le voy a poner esta nariz esta nariz está muy bonita y tiene varios colores espero inelita no le guste tanto estas calcetines estos calcetines porque mire estas medias porque están súper bonitas entonces yo creo que le vamos a poner se lo vamos a poner así miren así para que esté narizón en el nome está narizón ahora va más importante o se me olvidó el pelito miren este pelito de aquí yo creo que se lo voy a poner así adentro si se lo pongo adentro para que se mire más vacancísimo o se lo pongo acá arriba que ustedes qué piensan ahorita voy a acercar la cámara para que ustedes los miren ok voy a ponerlo así bien así de bonito lo va a poner y ya faltan claramente los los guantecitos miren agarre estos guantes del cuarto de en el lita ojalá y no esté extrañando todo esto muy pronto y yo creo que se lo va a poner aquí así mira se los voy a poner aquí adentro miren aquí como ya tengo esta esta cuerda ya lo puedo meter aquí como que si está el agarrando su pelo de lita que piensas de minom te gustó está bonito diles a los amiguitos que hagan uno en su casa ellos y que te manden la fotito yo creo que si lo van a poder hacer el lita el problema es donde lo vamos a poner vamos a mirar cómo se mira mira vamos a ver desde la camarita vente por acá qué te parece si lo podemos aquí a ver amiguitos hágase un poquito para atrás para ver qué qué les parece y se mira bonito chévere o qué tal si lo ponemos en adentro los nombres si lo ponemos al lado porque mami ya les enseñó cómo hacer eso ese era un poquito más difícil está súper fácil miren lo podemos poner aquí así y ya cuando pase la familia si te vienes de este lado cuando venga la familia a christmas o Thanksgiving o cualquier fiesta miren se pueden venir aquí a decirle como cheese para tomar fotos para Instagram de lita pero yo creo que si se pueden mirar miren de este lado amiguitos se pueden mirar así para que vean como que estos están los nombres aquí y está el goma aquí enfrente pero qué te parece Anelita si buscamos otra parte para ponerlo vamos a buscar la otra vamos de este lado que tiene aquí o del lado del árbol eso sí es cierto Anelita yo creo que al lado de este árbol va a estar vacantísimo porque en la noche prende y entonces puede que prenda y le tocan los colores y lo refleja hacia el arbolito qué te parece Anelita yo creo que sí tú crees que sí está muy bacacito lo podemos poner dónde lo podemos poner vamos a ver Anelita dice que por allá entonces lo podemos este está muy fácil y lo puedes cargar porque no no pesa mucho yo creo que al lado de este lado qué te parece aquí aquí al lado así tú crees que así se mira bonito Anelita yo vamos a ver se mira la casa se mira que está reflejando las luces las luces de ese lado yo no sé aquí me gusta estar como que con el nom yo creo que voy a salir cuando caiga nieve aquí voy a salir cómo estás nom pero se va a enfriar yo no sé qué te parece si lo ponemos enfrente de la casa venga yo creo Anelita si para que ese sea su parquecito de él y si le hacemos le hacemos un parque a él aquí así al nom qué te parece yo creo que aquí va a ser súper perfecto deja como que ya se desarregló un poquito te desarreglaste no te desarregles tanto no y este pelo me encantó no te cantó a ti y esta manita está así porque se está agarrando la barriga Anelita mira está agarrándose la barriguita y este está diciendo hola y el pelito de este lado bueno pues yo creo que este va a ser el lugar perfecto tú que crees yo creo que sí abril yo creo que vamos a dejar este nom aquí y a lo mejor Anelita no va a necesitar esos guantes vas a necesitar los guantes los gloves van a necesitar los gloves y los calcetines también y el pelito pero que entonces que vamos a poner tenemos que ir a walmart entonces tenemos que ir a walmart a target o a best buy a comprarle sus propios calcetines al nom ok y de diferentes colores y unos guantes sí exacto entonces espero que les haya gustado este vídeo le pongan ser like nos vemos amigos se ve hermosísimo y le puse para que sea súper gracioso este pelito así porque este nombre es como que bien retro bien bien chévere bien como que hipster hola no pero yo tengo una gran idea pongan en instagram en youtube o en facebook qué nombre ustedes creen que le pongamos este nom qué nombre que como que lo miran como que el nom feliz el nom chido chido el nom pica cielos o qué nombre ustedes piensan que le pondré le pongamos a este pequeño nom ok nos vemos bye bye